Naula y Honra Encontrando un sombrero y un extraño cajón Dentro había un asunto y la probó sin dudar No sabía nada bien pero su cuerpo iba a cambiar Siendo de goma, sorprendido, no sabía que pasaba Ni tampoco sabía nada de ese sombrero de afastas A la semana se enteró que su abuelo fue a buscar Responsable del ataque en su isla natal Siendo asesinado por el pirata llamado Shanks La venganza dentro de Luffy se empezó a acumular Zarpará, para cumplir con su venganza No descansará, al pelirrojo dará caza El mar de rojo se teñirá Ha muerto en él toda la bondad Será el rey de los piratas Solo para poderlo matar Hace tres años entrenando para luego zarpar En búsqueda del pirata que todo le quitó Sabía que solo no podría lograr su objetivo Por lo que a otras personas buscó Obligando y amenazando consiguió tripulación A la cual utilizar para cumplir con su misión Llevando el sombrero de baja como recuerdo de que Una vez que lo encuentre lo enterrará con él Dominando islas y matando a quienes lo frenen Aumentando su poder para obtener lo que quiere No le importa a su gente pues solo son herramientas Que no dudarán matar para cumplir su encomienda Formando un ejército y aliado con la marina Buscando al pelirrojo para acabar con su vida El pirata más sanguinal lo que ha conocido al mar Teñando el agua de rojo para su meta lograr Tarpará para cumplir con su venganza No descansarás No descansarás Al pelirrojo dará casa El mar de rojo se teñirá Ha muerto en él toda la bondad Será el rey de los piratas Solo para poderlo matar Tarpará para cumplir con su venganza No descansarás No descansarás Al pelirrojo dará casa El mar de rojo se teñirá Ha muerto en él toda la bondad Será el rey de los piratas Solo para poderlo matar